Oye, Jos, ¿qué tendría de malo cubrir esta espléndida estructura con una linda capa verde esmeralda? Ja, eso sería digno de verse, un granero verde. Entonces, si coincidimos, ¿por qué no llevo toda esta horrible pintura roja de vuelta a la tienda y la cambio? Pues, por dos buenas razones. Número uno, no quiero asustar a los animales, Jester. Número dos, ya casi he terminado. Bueno, va contra mi buen juicio, pero haré el trabajo. Eres muy bueno, Jos, al dejarme ganar unos dólares extra para mi pequeña Jenny. Bueno, ayudará a pagar algunas cuentas del médico, ¿no crees? Ah, claro que sí. Eres un santo, Jos, todo un santo. Pues, con tu asistencia, además de repartir en la tienda y entregar el correo, creo que podré sacar bien los gastos. Hablando del correo, ¿ya le entregaste a papá su carta? Oh, lo olvidé de nuevo. Aquí está mi bolsillo, qué memoria. De modios, más vale que le entregues. Es la tercera vez en esta semana. Entra por la cocina. El viejo Gopsin tiene un gran pastel de manzana para Jenny. Oh, lo haré inmediatamente. Déjenme esto. Oh, lo haré inmediatamente. Buenas tardes. Por aquí, Annie. Vaya, me encanta este lugar. Es maravilloso, ¿verdad, muchachos? Por supuesto que sí, Annie. Hola. Hola. ¿Podemos ayudarle en algo? Pues, busco a House Catwright. Oh, ¿la está esperando? Claro que está esperando. Soy Annie Sloth. Mucho gusto. Y estos son mis hermanos, Jed y Ned. Hola. Hola. Es una boda, ¿eh? Me avión, soy Ben Cartwright y él es mi hijo Joseph. ¿Dónde está tu hermano? La última vez que lo vi estaba en el establo. Ah, House. ¡Ahí estás! ¡Oh! 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 ¡Eres verdaderamente apuesto, ¿no creen, chicos? No estás tan mal, ¿eh? Es mejor parecido en persona. House, esta gente ha venido a verte. Soy Annie, la dulce Annie, primor. Estos son mis hermanos, Jed y Ned. Saludan, muchachos. ¡Hola! Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Puedo hacer algo por ustedes? ¿Qué? ¿Si puede hacer algo? Tiene un gran sentido del humor, Annie. Claro que sí. Es por eso que he venido desde Kentucky, solo para casarme con este hombre. Ah, eso yo he ocupado, Pintan. ¿Qué cosa? ¡Dios mío! Bonanza Con las actuaciones de... Lorne Green Dan Blocher Y Michael Landon Hoy presentamos... Tres novias para House. Bien, creo que será buena idea si nos sentamos y... ¡Uf! ¡Qué elegante! ¡Esto es lujoso! Discutimos esto en una... ¡Mira esto! ¿Le molestaría bajar los pies en la mesa? Gracias. ¿Desean una bebida fría o algo así? ¡Claro! Joseph trae la limonada, por favor. Él yo la traería. Olirán, no quédate donde estás. Joseph traerá la limonada. ¡Uf! ¡Vaya! Pero qué casa tan hermosa, ¿no creen? ¡Oh, lindo primor! ¡Ese es el nido de amor del que me escribiste! Escuche, señorita. Yo jamás escribí nada sobre nada. Ha habido alguna equivocación en todo esto. Pues claro que las escribiste. Ha guardado todas tus cartas. Oh, ¿y tiene esas cartas? Por supuesto que las tengo justo ahí en esa maleta. Ah, quisiera verlas, si se puede. Son privadas. Entre primor y yo. Ningún desconocido va a ver esas cartas. No es un desconocido. Es mi papá. Me parece que alguien en esta casa está tratando de deshacer un compromiso. Gastamos cada centavo que teníamos para llegar aquí. Y creo que nos han mentido. Oigan, aguarden un momento. Y ante todo, bajen esas armas. Las dejen las armas, por Dios. Está bien, muchachos. Han estado diciendo algunas cosas sobre mí. Joseph, trae la limonada. Ah, sí, limonada, a la orden. Y espero que puedan apoyar a esas declaraciones que han estado haciendo. Ese, José. Jester, ¿por qué te estás robando los pasteles? Oh, no, no, amigo Joe. Este pastel es mío. Lo hizo Hobbs Inc. para mi pequeña Jenny, bendito sea. Sí, entonces, ¿por qué estás ocultándote como un duende? Sí, y eso solo es asunto mío, señor Cartwright. Les dije, vi su anuncio en el periódico matrimonial pidiendo a cualquier viuda que quisiera casarse, le escribiera. Señora, yo jamás anuncio nada, ¿no es cierto, papá? Por favor, ¿cómo puedes hacerme eso? Calma, señorita Annie, por favor. Puede verlo usted mismo. Aquí es donde me pide casarme con él. Y en esa me envió su fotografía. En esa me dijo que era un rico ranchero. Y que la poderosa sería nuestra eterna luna de miel. Ese se parece a Hoss con ese cerdo premiado. Pero, papá, esa... Esa ni siquiera es mi letra. ¿Y ahora vas a decirme que esa no es su fotografía y tampoco estás abrazando al cerdo? Oh, primor, nunca pensé que me hicieras eso a mí. Nadie va a dejar plantada a nuestra ame y salir ileso. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con este barba negra, hermano? No, barba azul. Barba azul. No me interesa de qué color es su barba. Va a haber una boda tal como lo planeamos. O alguien en esta casa se ha demandado por una fortuna. Hay leyes contra engañar a viudas indefensas. Pero yo jamás... ¿A dónde vas? Siéntese, siéntese, siéntese. ¿Va a casarse? ¡Alguien abra esa puerta! ¡Ya, por favor, abran la puerta! ¡Pero! Discúlpeme, yo mismo abriré. Ah, ¿sí, señorita? Perdón, monsieur. Tal vez me mal informaron en el pueblo. Este no es el chateau de... ¡Popsi! ¡Ah, mon chary, mi hermoso Popsi, yo te adoro! ¡Oh, recía tus perfumadas garras de mi hombre y esa vela emplumada! ¡Insolente, Aldiana! ¡Oh, qué insultas, Ibet! ¡Vuelve a tu trabajo doméstico! ¡Oh, cómo se atreve! Señoritas, por favor. Verás lo que es doméstico, vieja pintada, mentirosa y calculadora. ¡Señora, señora, señora, señoras, 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 tranquilidad, dignidad, tranquilidad, por favor. ¡Le voy a demostrar quién es la doméstica! ¿Limonada? ¡Oh, oh, 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 idiota! Te diré esto, José. Según la ley que mencioné, ambas mujeres tienen un buen caso en tu contra si deciden llevarte a juicio. Según la evidencia, todo apoya sus historias. Sabes, desde el punto de vista de legalidades, desde el punto de vista de un jurado, tienen un buen caso en tu contra. ¿Entonces? Solamente queda una salida. Es encontrar al pillo que realmente escribió las cartas. Sí, más o menos, Hoss. Bueno, más vale entrar y ordenar las cosas que querían las señoras. Mira, está lista. Sí. Bueno, nos veremos esta tarde. Creo que iré a la cantina y beberé muchas cervezas. No, 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 sé exactamente lo que vas a hacer. Irás a la Ponderosa a asegurarte de que esas féminas no deshagan la casa poco a poco. Pero... Muévete. Pero, pero... Andando. Putsi. Va bien. Hola, Matt. Hola, Ben. ¿En qué puedo servirte? Oye, Matt. No tendrás unas trufas, ¿verdad? Tengo toda clase de truchas. No, no truchas, Matt. Yo también tengo muchas. No, son trufas. Trufas. ¿Trufas? Sí, algo que se come. No las conozco. ¿Cómo son? Ah, bueno, es una... Bueno, olvídalo. Tienes escargo. ¿Escarqué? Escargo. Es francés, caracoles. ¿Acaso estás bromeando? Bueno, ojalá bromeara. Tengo la casa llena de gente en la Ponderosa. Sí, las noticias vuelan, Ben. Sí, malas noticias. Bueno, como sea, una de ellas es una joven francesa y las trufas y los caracoles fue idea suya. Trata de llegar al hombre por el estómago. No estás diciendo que Joss comerá caracoles, ¿verdad? Bueno, no hay que ofender a un huésped. Bajo estas circunstancias trataré de encontrarlos. Sí, no te culpo. Oye, que quería preguntarte. ¿Tú manejas todo el correo que pasa por aquí, verdad? Bueno, casi siempre. A veces lo hace Jester. Oh, bueno, ¿recuerdas alguna carta que pasara por aquí con los nombres de Yvette de Veroe de Nueva Orleans? No. Ah, ¿entonces Anis Locum, Kentucky? No, creo que no. Sería imposible olvidar esos nombres. No, creo que no. Bueno, yo voy a hablar con Jester sobre eso. Ese día no vino a trabajar. Jenny enfermó de nuevo. Ah, lamento oír eso. Tal vez Jester estará en casa, ¿eh? A menos que esté buscando otro empleo en otra parte, en su tiempo libre. Creo que es imprevisible ese bandido de Irlanda. Buena suerte para Joss y que gane el mejor. No hables tan alto. Oye, tú surte el resto de esa lista. Olvidaré las trufas y los caracoles. Volveré en un momento. Muy bien, Ben. No quiero más de esa apestosa medicina. Jenny linda, por favor. El doctor solo quiere ayudarte. No quiero ver a ese doctor. Ordena que se vaya. Oh, por favor, mi cielo. No me obligues a derribar la puerta. Está sufriendo un ataque, Jester. Debo verla de inmediato. No quiero a ese doctor. Que se vaya. Bueno, Jester, eso es todo. No tiene caso seguir esperando ya que Jenny no abrirá la puerta. Me voy. Sí, sí, doctor. Adiós. Hasta pronto, doctor Collin. Acá. ¿Ya se fue? Pues sí. Vamos, Jenny. No te hagas daño. No te hagas daño. Álmate. Álmate. Antes de que sufras otro ataque. Eso es. Oh, Jenny, Jenny, preciosa. Este charabe está muy sabroso. Jenny, te va a gustar. A ver, abre la boquita. Y recuerde darle media cucharada de esto cada dos horas. Así lo haré, doctor. Y tú, Jenny, ya duérmete. Se pondrá bien, ¿verdad, doctor? Por ahora, Jester. Pero no está respondiendo. De hecho, solo está logrando empeorar aún más. Y está desarrollando principios de asma, lo cual podría ser muy serio con el tiempo. Pues, administre la mejor medicina que pueda. Yo reuniré el dinero para pagar por todo. Jester, tú sabes y yo sé que la mejor medicina para Jenny sería una madre. Pero verdadera, no imaginaria, ni nada parecido. Ah, tuve una premonición. Un sueño. Un sueño fantástico. Pero nunca conté con el encanto fatal de Ross Carrite. Y ahora ha destruido mi mejor plan. ¿De qué diablos estás hablando, Jester? ¿Qué tiene que ver contigo, Oscar Wright? No tiene ningún caso discutirlo. Perdí mi última y mi más desesperada lucha por la felicidad de mi niña. Mi encantadora, Jenny. ¡Ah! Él me envenenó, papi. Él me envenenó. ¡Me muero, papi! ¡No, Jenny! ¡Me muero, Jenny! ¡Yen, Jenny! Por favor, Jenny. Es tan exagerada como tú, Jester. Lleva a esa niña a la cama. Debo irme ahora. Estoy retrasado con otras siete visitas. Sí, doctor. ¡Me muero, papi! ¡En serio! ¡Me dio veneno! ¡Ah! ¡Oh, Jenny! Volveré mañana temprano. Muchas gracias, doctor. Joe, tienes que ayudarme. Tienes que salvarme. Esa francesa es peligrosa. Bueno, ignoro qué tienes que ellas quieren, pero sea lo que sea, deberías embotellarlo y venderlo. ¡Yoohoo! ¡Popsie! Joe, eres mi hermano, así que ayúdame. ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! ¡Oh, Popsie! ¡Ah, niño malo, malo! ¡Oh, Popsie! ¡Je t'aime, je t'aime! ¡Me fascinan tus ojos como de toro enamorado! ¡Oh, Popsie! ¡Yoohoo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Pero si aquí estás, bruja francesa! ¡Te advertí que no tocaras a mi prometido! ¡Tu prometido! ¡Bruja mazona! ¡Le dijo bruja mazona! ¡¿Qué te digo eso?! ¡Oh, bruja mazona, eh! ¡Pues se golpearé tan fuerte que van a llover plumas! ¡Oh! ¡Oh, cago! ¡Siempre de aquí! ¡Déjame esa cortina! Discúlpame, Popsie. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Soy Libby Spenceville. Libby Spenceville. ¡Oh, permítame adivinar! Está buscando a Joss Cartwright. Sí. Mi novio. ¿Eh? Pero qué magnífica casa. Ay, deberíamos tener una boda simplemente grandiosa. ¿Qué pasa? No. 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 Ah, Jenny, Jenny. ¿Por qué siempre haces esas cosas? Yo no quería a ese viejo doctor aquí, papá Quiero que te quedes siempre conmigo Oh, mi pobre bebé He tratado de ser mamá y papá para ti Y fracasé en ambas cosas Una vez tuve una mamá, ¿verdad, papi? Eso es cierto, tesoro Mi mami Cuéntame más sobre mi mami, ¿sí? Ah, fue el espíritu más amado y adorable que el señor haya puesto sobre la tierra Y yo la amé profundamente Ella me eligió a mí para que juntos trajéramos a este mundo a una dulce niñita ¿Esa niñita fue yo? Sí, corazoncito, fuiste tú Fuiste tú, Jenny Solo tú Fuiste tú Buenos días, Oak. Oh, buen día, Ben. ¿Cómo está? ¿Ya vio a Jenny? Sí. Pobre niña. No sé qué es lo peor, su asma o la necesidad de los cuidados de una madre. Sí, no entiendo por qué Jester no se casa otra vez. He tratado de convencerlo, Ben, créeme, pero tú conoces a Jester. Ah, sí. Hace un momento estaba balbuceando tonterías sobre una loca premonición. Y que el encanto de Hoss había destruido su plan. ¿Qué dijo usted? ¿Dijo que el encanto de Hoss destruyó sus planes? Sí, dijo que no tenía oportunidad contra su encanto salvaje. Tal vez no sabías que tienes todo un galán, ¿eh, Ben? Ah, no, no, no sabía, pero lo estoy descubriendo. Así que de eso se trata todo. Creo que debe ser por el clima. Ahora tú estás tan misterioso como Jester o peor. Bueno, tengo que irme. Sí, 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 adiós, Doc. Y gracias, gracias. 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 Oh, señor Cartwright, pase, pase. Gracias, Jester, me alegra verte. Oh, sabes, acabo de ver al doctor. Lamento lo de Jenny. Oh, gracias, señor Cartwright. Se encuentra mejor, pero está dormida. Es muy considerado por venir a preguntar por ella y se lo agradezco. Sí, sí, sí. Le traeré un café. Ah, sabes, he venido a verte respecto a unas cartas. ¿Cartas? ¿A cuáles cartas se refiere, señor Cartwright? Pues es algo extraño. Parece que alguien ha falsificado el nombre de Hoss en ciertas cartas y las ha sellado en Virginia City. Eso es, contra la ley. Alguien puede ir a la cárcel por eso. Sí, 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 estoy enterado. Sí. Y tú no sabes nada sobre ellas, ¿verdad? ¿Y cómo dices, señor Cartwright? Ah, sabes, tú y Matt son los únicos que manejan el correo y... Ya sé que no fue Matt, así que tal vez podrías ser tú. Trata de recordar algo. ¿Qué? Estas cartas fueron escritas a dos mujeres diferentes. Oh. Ahora ve si estos nombres significan algo para ti. Sí, sí, claro. Annie Slokum. Annie Slokum. Sí. Annie Slokum. Y la otra es Yvette de Vero. Yvette de Vero, ¿eh? Esos nombres serían difíciles de olvidar, ¿no crees? Estoy recordándolo, señor Cartwright, estoy recordándolo. Ya lo recuerdo, fue un desconocido quien las envió. Sí, señor, por supuesto, estoy empezando a verlo ahora. Bien vestido, con un chaleco, creo que es un apostador. ¿Y él envió esas cartas? Así es, un jugador vestido como todo un caballero. Bien, eso explica cómo enviaron las cartas, ¿no crees? Sí, sí, eso es cierto. Oye, dime, ¿qué crees que pasó con las cartas que las señoras enviaron a Hoss? Sí, sí, las cartas que le enviaron a Hoss. Sí, es que mira, mira, esas señoras contestaron las cartas de Hoss y podrían estar en la oficina postal, excepto que Hoss jamás las recibió. No las recibió. ¿Qué crees que pasó entonces? ¿Qué creo que sucedió entonces? Ah, sí, ¿qué pasó entonces? Bueno, tal vez se extraviaron. Sí, tal vez, tal vez fueron robadas. ¿Todas robadas? Eso no puede ser, ¿verdad? Por supuesto que realmente, realmente eso no es tu culpa, ¿o sí? No lo es. No, claro que no. Fuiste contratado como empleado postal, no como detective. Oh, seguro, eso es un hecho, señor. Ahora, tú podrás ser de gran ayuda para mí, si quisieras. ¿Cómo podría ayudarle? Ayudándome a probar mi teoría. Oh, sí. ¿A qué teoría se refiere, señor? Podría ser que Hoss, mi hijo Hoss, en un momento de pasión, escribiera esas cartas. Luego, ese misterioso jugador las envió por él. No podría ser que yo escribiera esas cartas, como broma para Hoss. Ya empiezo a entender. Como sea, vas a, vas a ayudarme, ¿verdad? Ah, desde luego que sí, señor. ¿Cómo? Viniendo a la Ponderosa, como mi invitado. Vendrá Jenny, por supuesto. Y ya estando ahí... Observaré movimientos sospechosos, ¿no es verdad? Exacto, exacto, exacto. Eso es pensar, Jester, eso es pensar. No puedo decirte lo aliviado que me siento al saber que tu concepto sobre este asunto coincide exactamente con el mío. Gracias, señor. Oh, bueno, ¿qué le parece si tomamos ese café? Bueno, es una maravillosa idea. Aquí está, ven. Café caliente. Lo tengo en la estufa todo el día. Ah, sí, señor. Me han estado así toda la mañana. Hola, Popsi. ¡Oh, Popsi! Aguarda, no huyas, cobarde. Espérame, chéri. Espérame. Joe, no creo que tu hermano agradezca que te rías. No puedo evitarlo, papá. Parece un gallo joven con una parvada de gallinas. Hola, Jester, ¿cómo estás? Yo también te saludo, pequeño Joe. ¿Cómo está mi pequeña Jenny? ¿Me extrañaste, nena? ¿Sabes, Joe? José veía gracioso porque lo perseguía a esa señora. ¿Qué? ¿Por qué lo perseguía? Ah, estaba jugando un juego muy divertido, Jenny. ¿Hoss? ¡Hoss! ¡Ay, niño malcriado! ¿En dónde te ocultas? ¿Hoss? ¿Me escuchas? ¿En dónde estás? ¿Quién es ella? Ella es Libby Spenceville. Llegó mientras estabas en el pueblo. Es de Boston. Oh, no. Oh, sí. Otra no. Oh, sí. Está mejorando la mente de Hoss. Enseñándole sobre cosas antiguas como latín, historia... Y todo eso para que sean compatibles cuando se casen. Mientras tanto, la gran Annie Slokun preparó como cuatro raciones de comadreja para Hoss. Jamás pensé ver a mi hermano ponerse verde en la mesa. Se ocultaba en el granero cuando Ibed lo encontró. Oh, sí. Yo los... Yo los vi. Señor Cartwright, debe irse a este chino. Está quitándome el tiempo en mi cocina. ¿Su cocina? En mi cocina lo sorprendí tratando de poner un nido de pájaros en mi sopa para Hoss. Largo, 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 largo. Hobson, descuida. Todo estará bien. Ahora ve a la cocina. Con razón. Mi tesoro come como pajarito. ¿Como pajarito? ¿Quiénes son ellos? Oh, Annie Slokun. Él es Jester McGillicuddy. Es un placer conocerla, madame. Hola. Y ella es Jenny McGillicuddy. Jenny, saluda a la señora. Mejor no la saludo. Así que mejor no, ¿eh? En Kentucky sí que sabemos cómo tratar a muchachitas como tú. Jenny, qué vergüenza, niña. Qué pena. ¿Qué va a pensar la señorita? Me parece que necesitaré ayuda en la cocina con mis vegetales. Vamos, niña. Creo que me falta el aire, papi. Creo que me enfermaré. Le hace que en Kentucky tenemos una cura para su enfermedad. Se llama trabajo. Un momento, un momento. ¡Auxilio, papi! Señor Ben, va a matarme. Vamos a ir. Eso está por verse. Señor Cartwright, ¿cree que mi Jenny estará segura con esa mujer? Pues te diré una cosa, Jester. A mí me parece que la medicina de Annie podría ser la mejor para Jenny. Auxilio, ¿qué está? ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué cosa? ¡Shh! Papá, papá. He estado en mi habitación. ¿Y las mujeres? Afuera, tomando el aire. ¿Por qué te comportas de ese modo? Bueno, demonios, papá. Y Beth, sus trufas y caracoles. Y Ned y Jed y sus comadrejas. Y la señorita Libby metiéndome todos esos libros en el cerebro. ¡Estoy volviéndome loco! Sí, he estado considerando un poco tu problema, sí. Tres novias y un novio bastante renuente. Eso no es muy bueno. A menos... ¿A menos? ¿Tienes alguna idea? Bueno, tal vez tenga algunas. Creo que tú y yo iban a jugar póker con Will Parker esta noche. Sí, se canceló. Huss, creo que deberían ir allá a jugar póker y... Procure salir por la cocina. De acuerdo. Papá, no quiero depender de ti. Buenas noches. Buenas noches. Buen suave, messiah. Lindas señoras... ...y una linda noche. hermosa música. ¡Qué triste suena! Dos buenos chicos, Ned y Jed. Buenos chicos. Es curioso como... Las personas muestran su soledad con la música. No lo sabríamos. Esos chicos tienen corazones tan grandes como un saco de patatas. Solitarios como un desierto. Pobres chicos. Pobres muchachos. ¿Qué van a hacer cuando Annie los ejen? ¿Cómo extrañarán el suave toque de una mujer en sus vidas? Pobres muchachos. Tan solitarios. Justo como yo. Nadie me da su amor. Oh, yo... Yo no diría... No diría eso, no. ¿Saben lo que escuché decir a los hermanos Slocum? Bueno... Yo creo que se los diré... Bueno, escuché a los chicos Slocum decir que... Usted y la señorita Libby eran... ...dos reales bellezas. Oh, hay muchos peces en el océano. ¿Saben ese hijo mío? Nunca distinguió a una linda chica aunque la viera. ¿Y los... ...los Slocum en verdad dijeron que... Bueno, ellos... ...jamás llegaron así nada más y lo dijeron. Déjenme hablarles sobre estos hermanos. Debajo de ese rudo exterior... ...laten dos corazones de oro. Sí, madame. Corazones de oro. Bueno, creo que es hora de retirarme a dormir. Buenas noches, señoras. Buenas noches. Dulce sueños. Bonsoir, Monsieur Carreide. Qué hermosa música, ¿no crees? Divina se podría decir. Pobres muchachos. Suenan tan solitarios. ¿No lo crees? Terriblemente. Suena bien. Sí. Oye, Ned. Mira esas estrellas. Como flores silvestres encendidas, ¿eh? Sí, son bellas. Eso me recuerda al viejo Kentucky. La luna parece un enorme limón. ¿Sientes nostalgia, Ned? Creo que sí. Este es un sitio agradable, Jed. Un hombre podría echar raíces aquí si se lo propusiera. Sí, y en primavera sembrar trigo y cuidarlo y verlo crecer. Podríamos tener oculto un alambique. Y hacer un buen lote de ese sabroso y dorado whisky. El rocío montañés. La montaña sagrada. ¿No sería algo estupendo? Claro que sería estupendo. Se me hace agua la boca al de solo pensar en ello. Me hace sentir nostalgia con pronunciar esas palabras. La montaña sagrada. Y en la mañana el rocío. Ya fue suficiente por esta noche. ¿No van a tocar un poco más? ¿Cómo cuánto tiempo han estado paradas ahí, niñas? Solo unos minutos, pero nos encanta su música. Es, como lo diré, très romantique. Vámonos de aquí. De no saberlo bien, creería que nosotras no les agradamos. Creo que sí les agradamos, pero tienen miedo. ¿No es cierto, mon chéri? ¿Miedo a las mujeres? Tal vez los franceses temen a las mujeres, pero no montañés. Oh, los franceses nunca huyen de una mujer. Nunca. Oh, ¿no crees que somos bellas? Pues, yo creo que las dos están muy pasables. ¿Yo estoy pasible? Pasable, señora, pasable. ¿Hay alguna diferencia? Como tú dirías, ¡vive la différence! Oye, hermano Ned, te confieso que creo que hablan en un idioma que yo no entiendo. Hablamos el idioma del amor. ¿Amor? Yo podría amar a mi mula o a mi escopeta, pero creo que eso es todo. No olvides a la montaña sagrada, hermano. Sí, también eso. Ah, pobrecito. Tendremos que educarlos. ¿Educarnos? Oh, perdóneme, señora. Yo solo... No lo vi. Yo tampoco la vi. Solo estaba caminando, pensando sobre todo lo de anoche, allá en el corral. Ah, yo también estaba pensando. Qué curioso, ambos estábamos pensando, ¿sabe? Casi todo el tiempo pienso así, y a veces pienso las cosas más raras. ¿En serio? Ah, sí, ¿sabe? Una vez iba caminando y de pronto empecé a pensar en... en que me agradaría quitarme las botas y correr en el barro como un pequeño. ¿Y lo hizo? Pues sí, lo hice. Qué emocionante ser tan impulsivo. ¿Impulsivo? No temo a nada que camine, nade o se arrastre. ¿Ni a las mujeres? Bueno, yo... Ah, ¿no parecía tener miedo de mí? Pues creo que por un minuto olvidé que era una mujer. Pero acaba de decir que... No, señora. Mire, mademoiselle, Ibet. Escuche, de no ser por ese hoscarro, yo... Yo... ¿Usted qué, messie es loco? Pues... yo... Messie es loco. ¿Conócelos, escargo? ¿Escargo? Pues ya que nunca los conocí, sería difícil decir sí o no, mademoiselle. ¡Qué simpático! ¿Alguien le ha dicho que tiene un delicioso sentido del humor? Hablemos de Nuevo Orleans. ¿Alguna vez ha estado allá, mon chéri? Claro que jamás supe lo que ven ustedes en ese hoscarro, hay... Excepto que es enorme, rico y apuesto. Lo que cualquier hombre puede ser, si se lo propone. ¿Qué... qué está leyendo, un recetario? Pues no, es Ralph Waldo Emerson. ¿No crees que es divino? ¿Es norteño o sureño? Bueno, creo que sería clasificado como yankee. Entonces no me agrada. ¡Oh! ¿Lo has leído, Jedes Locum? No, ni siquiera lo conozco. Aunque... No tengo nada contra las chicas de Boston, ¿sabe? Naturalmente, odio a los norteños más que a un maldito bicho. Jedes Locum, ¿qué discusión podrías tener con este bello pasaje? Cuánto lo siento. Bueno, para ser un norteño no está mal. Creo que soy muy torpe. Nunca tuve tiempo para estudiar. Mientras mi hermana Annie crecía, yo y mi hermano Ned trabajábamos en la granja. Somos huérfanos. ¿Y se sacrificaron ustedes por ella? ¡Oh! ¡Qué noble! ¡Qué inspirador! ¡Jedes Locum! ¡Jed! ¿Me haces llorar? ¡Oh! ¡Pues yo solo...! Hay belleza en tu corazón, Jed. ¿Usted cree? Lo supe desde el primer momento en que te vi. Pero estaba ciega. ¿Cómo dice? Cegada por el egoísmo. Pensando solo en mí. Lanzándome vergonzosamente a Oscar Wright sin un pensamiento para... ¿Para mí? Precisamente. Oh, querido Jed. Debes leer. Debes aprender a leer. Debes dejar que te guíe. Como Beatriz guió a Dante por las maravillas que hay ante nosotros. ¿En verdad cree que un testarudo como yo aprendería a leer y a escribir? Oh, sí, sí, sí. Oh, sí, Jed. Señorita Libby. Veo en ti el alma de un poeta rural. Un Henry Longfellow sureño, tal vez. Aguardando su redención desde la profunda oscuridad para surgir brillantemente hacia la luz del cielo literario. ¿Usted ve todo eso en mí? Oh, sí. ¿Quién iba a decirlo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lastimarás a alguien! ¡Son mis platos, mis platos! ¡No pelaré más patatas! ¡No quiero, no quiero! ¡Oh, claro que sí! Te odio, solo eres una vieja cruel. ¡Me golpeaste! ¡Te advertí lo que pasaría si usabas esa resortera otra vez! ¡Papi, papi! ¡Oye, Jenny! ¡Sálvame, no puedo respirar, moriré! No puede respirar, ¿pero qué tal grita? La niña sufre de asma, señorita Annie, dice el médico. ¡El médico! ¿Qué saben ellos sobre los niños? Escuche, señorita Annie. Mire, señor Catwright, podré no ser muy lista en muchas cosas, pero yo también fui niña y conozco la mejor cura para esa pícara. La cura estilo Kentucky, ¿saben? Bien, Joss, ¿qué esperas? Levanta a esa niña, llévala arriba a la alcoba. En cuanto a ti, no te metas, es cosa de mujeres. Pero... Dios nos ampare. ¡Uh, es toda una mujer! No es ninguna perita en dulce. No, no lo es. Ahora ponla aquí sobre la cama. Sí, señora. Y necesitaré una franela roja y... Ah, muéstrame dónde están las medicinas. Sí. Ya la tengo, yo me haré cargo. Señora, la medicina está allá abajo de esa palanca. No grites, no te pasará nada. Y la uva que tengo está abajo de las gavetas de tocador. Yo la buscaré. No me sopes, no te quedes ahí, fuera. Quédate quieta. Si te va a dar un ataque, adelante. Te odio, te odio. Déjame, déjame. Oye, papá. Esa de Kentucky sabe lo que quiere. También Jenny. Perdón, señor Carrot. Me pregunto si le gustaría acompañarme arriba a observar esos procedimientos. ¿Le tienes miedo a Annie? Bueno, no es Annie y no es Jenny. Pero ambas creen un gran terremoto. ¡Me está matando! Va a matar a mi pobre hija. ¿Qué les parece? Vase usted, señor McGillicuddy. ¿Te encuentras bien, Jenny, tesoro? ¿Por qué no habría de estar bien? Desde cuando una cama tibia y una buena frotada ha dañado a un niño. Lo que necesita esta jovencita es amor maternal. Le confieso que en estos días he estado considerando esa idea seriamente. Vaya, habla en serio, señor McGillicuddy. Bueno, parece que todo se calmó allá arriba. Sí, arriba. ¡Papá, Hoss! Quiero que lean esto. ¿Dónde la encontraste? En la puerta del dormitorio. Hoss, escucha esto. Queridos Hoss, Joe y señor Cartwright, por favor, perdónenos por irnos así, pero no pudo ser evitado. Jed y Ned nos necesitan más que Hoss mismo y descubrimos que los necesitamos. Por favor, no se preocupe por su carruaje, ya que lo devolveremos después de la boda. Sus amigas por siempre, Yvette y Libby. ¡Bacanazos, papá! ¡Soy hombre libre! Un momento, un momento, un momento. Hay más. Esperamos que Annie y Hoss sean muy, muy felices. Bueno, Roma no se hizo en un día. No es Roma lo que me preocupa, soy yo. Ay, caballeros, creo que todos coincidimos en que la maternidad es un papel indispensable y noble. Basta de palabras, ya explícale. Sí, sí, señor Cartwright, Hoss, todo niño, como mi pequeña hija Jenny, necesita una madre. Sí, sí, una buena madre. Exacto, señor. A alguien que la ame y la cuide como, como tú. Pienso lo mismo, señor Cartwright. Pues he estado pensando en eso, he pensado a que de hecho Annie y Hoss aprenderían a querer y cuidar de Jenny, esto es si, si está en adopción. ¿Adopción? ¿Pero, pero cómo, cómo adopción? Bueno, no es exactamente lo que yo tenía pensado. Claro que Hoss es, bueno, es un apuesto y fascinante sujeto. Musculoso, apuesto y muy inteligente, podría decirse. Pero yo, yo nunca esperaría. Lo que trata de decir es que no puedo casarme con Hoss. ¿No puedes? ¿No puedes casarte con Hoss? No. No porque yo voy a casarme con el caballero. ¿Saben? Este pequeño hombre irlandés realmente me necesita. Y pues también la pequeña Jenny. ¿Lo entiendes? ¿O no, Hoss? Bueno, le diré esto. No será fácil. Pero, diablos, gano el mejor. Felicidades. Gracias, Hoss. Felicitaciones, claro que sí. Y mis mejores deseos para Hoss. Vamos a tener una boda en la Ponderosa después de todo. Claro, yo entregaré a la novia a todas ellas. Disculpen. Ferroncito. 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 No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!